Hey familia, danzón delicado Allí en la cima de la puerta del pacífico Legado natural que Dios nos obsequió Sentimos la melancolía cuando venimos llegando A nuestro terruño que nos vio nacer Bellos paisajes a lo lejos se dibujan Allí en la cima de la puerta del pacífico Un palpitar del corazón de alegría y añoranzas Que invaden todo nuestro ser Allí en la cima de la puerta del pacífico Legado natural que Dios nos obsequió Sentimos la melancolía cuando venimos llegando A nuestro terruño que nos vio nacer Bellos paisajes a lo lejos se dibujan Allí en la cima de la puerta del pacífico Un palpitar del corazón de alegría y de añoranzas Que invaden todo nuestro ser Para todos los amantes del danzón Pero que rico y sabroso En la puerta del pacífico Recuerdos y añoranzas Sabrosito Y es el sabor Alcides Toledo Y así se baila En todo el ismo de Tehuantepec Oaxaca Allí en la puerta del pacífico Se retrata un bello paraíso Cerros que divisan nuestro ismo Lleno de recuerdos nostálgicos Rico, 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 mami La propuesta musical Bellos paisajes a lo lejos Se dibujan Ahí en la cima de la puerta del pacífico Un palpitar del corazón De alegría y añoranzas Que invaden todo nuestro ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!